Vamos a hacer parroñas. Gracias. Buenas noches. Os habéis dado cuenta que la última está tuya, lo cual es una buena noticia en este caso, porque quiere decir que ya soy el último. Está bien, está la literatura, está bien, pero a veces los escritores ya no conocen cosas y cuando ya nos juntamos muchos, esto ya es terminado. Hay después un recital de música tradicional y yo creo que va a ser hora de que dejemos paso a la música. De esta manera me tendréis que aguantar a decir que estoy contento, estoy contento, no ya por el premio de estos, porque son las cosas que solamente le importan casi a uno, sino porque eso me permite, en este caso, por ejemplo, pasar por la empujada, por todos estos pueblos por ahí, conocer incluso que en Orjiba hay una biblioteca que no solamente tiene una impresionante colección de Quijote, sino que además es el mejor lugar para refugiarse en caso de la comia. Yo he aprendido cosas así y me van a ser muy útiles. Contento por ver como un ayuntamiento lleva casi 20 años peleando por la cultura, por la literatura, en estos tiempos de penudia lo mantiene, es una cosa espectacular. Pero sobre todo contento porque, salvo aquí mi colega, el premio general y yo, que somos ya varones y talluditos, el resto de los premiados son mujeres y jóvenes, jóvenes y mujeres. Eso da una sensación de que la palabra, el hecho literario está vivo y tiene futuro, que me deja la más de contento. Ver aquí a todas las premiadas al lado nuestro es casi un premio añadido, es la mejor compañía que puedo tener. Bueno, voy a leer nada más que un par de poemas cortos, porque ya no va siendo tarde, del poemario que se llama Toda esa semántica de las emociones, en el cual trato de indagar un poco sobre el significado de todos esos sentimientos que creemos que forman parte, que son los pilares de nuestra vida. En el primero que voy a leer, que se llama Punto y coma, me queda la duda de si la palabra sirve para detectar ese significado de interés emocional. ¿Cuántas veces escribo amor y solo permanece en el verso un renglón tembloroso, un punto y coma bajo el laboratorio de los ecos, donde un espectador de bata blanca destila soledades entre ensayo y error? ¿Cuántas veces vuelvo el papel y nada cae? En todo caso, un puñado de letras sin receta, adobadas en sueños, sobre encimeras, que pulió el olvido. Entonces, claro, si la palabra no sirve, ¿qué sirve, no? En otro de ellos, que se llama Para otro día, está una de las posibles soluciones, que es a veces esa imagen, ese chimprevisto cotidiano, que en este caso es supuesto que puede ser algo así como el amor, llamando a la puerta a pedir para allá. Saber cómo se enciende la luz del descansillo. Descubrir esos zapatos de los tenderetes que alejan a zancadas los recuerdos. No comprar nada en el kiosco de los exiliados. Bueno, en todo caso, un coleccionable sobre esencias de amor y cabafrío. Mirarte a los ojos sin saber que estoy en ellos. He de aprender tantas cosas fuera de los libros. Mañana empezaré. Me lo he propuesto con esa voluntad de los falsantes que me ocupan. Pero luego has llamado a la puerta y me has pedido algo de pan rollado. Está visto. Para huir de mí mismo, necesito sacar los sueños de tu vecindad. Y eso es difícil estando de inquilino. Mejor lo dejaré para otro día. Olvida el pan rollado y entra. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.